Lucho Cholita, me está imitando O si no, Cholita ¿Qué? Oye, yo no sé por qué le hablamos con miedo ¡Si nosotros somos los varones! ¿Por qué le hablamos con miedo como si fueran el demonio, el diablo? Chola ¿Qué? Este... Este... ¿Cómo se llama? Mi amigo va a cumplir su... Habla bien, su cumpleaños Y vamos reunirnos todos entre patas nomás Vamos a actuar así No vas ¿Pero por qué no voy a ir? ¿No vas? ¿Qué? ¿Por qué vas a ir? Van a llevar perras Sobran unas putitas No te voy a conocer a ti Y a los mañosazos de tus amigos Vámonos dos Vámonos dos Vámonos dos En la lucha pues Me ha invitado Pero... No voy a ir Y nosotros que somos tan babosos tão... O... 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 Tan comprensivos los hombres siempre... Cholita... Pero anda... Entonces se queda aburrido en la casa. Ay, si me voy a trabajar, te quedas aburrido. Y mira, no sé, si me animo, voy. Ya, cholita, uno se va a trabajar. La llamas. Aló, una bullaza. Aló, aló, mi amor, sí, aló. Perreo, perreo, chacalonero, perreo, chacalonero. Amor, sí, me animé. Ah, ¿te animaste? Sí, me animé, un ratito nomás. Tú sabes que yo me aburro rápido. Ya, cholita, yo voy a la casa. Cuando llego, estarás, uy, mi amor, yo llego y te caliento la comida. No nos amargamos porque nosotros somos comprensibles. Comprendemos. Llegamos a la casa y no está. Lucho, ¿tu mamá? No sé, ya cocinó para tres días. ¿Dónde habrá ido? ¿Qué? Me rayé, me rayé, me rayé. ¿Qué? ¿No está? Pero, hasta los chiquitos, no que... La banda, madre, se fue, se fue. Hasta el perro. No contestan. ¿Dónde vive su amiga de tu mamá? ¿Ah? ¿Dónde vive? ¿Dónde? Y de ahí, después de 80 llamadas, te llaman. ¿Aló? Y molestas, ¿ah? Oye, ¿por qué me llamas tanto, ah? ¿Por qué me llamas tanto? Si ya estoy yendo. ¿Sabes qué? Ni más contigo. Ni más voy a salir, ¿ya? Porque me controlas. ¿Eres un enfermo? ¿Eres así? ¿Eres así? A ratito tocan la puerta. O el timbre, ¿no? ¡Tutú! Oye, Carlito, ahora tu mamá. ¿Tú estás preparado para hacerle la bronca? Como macho alfa, pero... Así todavía te paras, si te lo sientes. Y entra borracha. Con su sandalio en la mano. Tú la miras y te mires. ¿Qué? 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 Pelear con una mujer borrachita, no lo hagas. Mejor agarra, métete a tu cama, tápate con mil frazadas, métete un pedo, desmáyate y hasta el día siguiente. Por nada. Tú te tapas con la frazada y ahí en la cocina pone música, está hablando con sus hijos, su madre gritando. Borracha quiere hacerle hacer la tarea al menor. Así que papá se escribe con H. Gritándole al perro. ¡Tú, perro, es marica! ¡Ah, su madre! Por eso, señora, déjenos, 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 déjenos permiso para salir también, al menos una vez. ¡Ah, mírate el señor, mírame! ¿Tú crees que él, mírame, con el padre, no, padre soltero. ¿Tu esposa, hermano? ¿Dónde? ¡Ahí está la señora, qué bonito! ¿Sí te deja salir a ti, no? Con tu caos, así. ¿Cómo? ¿Sí? Con miedo. Así me recuerdo. Bueno, así es, eso sí. Dice que en el cuerpo humano, mira lo que pasa en el cuerpo, ¿ah? Todos los órganos se reúnen, todos, todos los órganos. Hola, ché. Y se levanta el cerebro. Dice, señores, buenas tardes. Quien les habla es el cerebro. Y he convocado esta asamblea de órganos para elegir un presidente del cuerpo humano. Yo como cerebro debo ser el presidente porque yo creo, pienso en Venus. En estas elecciones, marten el cerebro. Gracias. ¡Cerebro, presidente! ¡Cerebro, presidente! ¿Sale el otro? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Les salen los pulmones? Somos los más importantes del cuerpo humano. Te recibimos en uno ese profundo, otro como en un signo perfecto pueda vivir. En estas elecciones, marten los plomos. Gracias. ¡Plomos, presidente! ¡Plomos en el otro! ¡Buenas tardes! ¿Les sale el hígado? ¿Sale el carajo de esta? Margarita, si usted no vota por mí, me pongo de acuerdo con el páncreas. ¡Los mato, mierda! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Les abre el culo? no se rían porque me caguen yo también soy importante sino que ustedes no me toman en cuenta soy la encargada de votar de los hechos tóxicos del cuerpo humano porque si yo me cierro todos quedan como el sonidista yo también soy importante y estoy molesta con los hombres porque son una basura conmigo me tratan mal, me cambian de nombre me dicen chino, chico, tubo, asterisco se limpian con lo que encuentran cartón, papel periódico como si no supiera leer esos serranos de mierda agarran tuna también las mujeres me quieren, me cuidan utilizan pH pero hay mujeres malas que no han de comer carne y yo no tengo muelas las señoras como se ríen, ¿les traen recuerdos? en estas elecciones marquen el lado voto, presidente voto, presidente y sale, ahí trae otro tipo así permiso señor, usted no puede entrar hasta mario permiso, carajo señores buenas tardes les habla el pincho yo debo ser presidente del cuerpo humano sino que no puedo me calumnian dicen que ando rodeado y un montón de pendejos tengo huevones en mi costado y un soplón atrás que me pareciendo la caer y entre el dedo así bien asado oye, Francisco Javier ven acá Francisco Javier ¿qué pasa con ti? vienes todo despeinado acá, carajo borracho con la corbata chueca te voy a avisar es una asamblea de órganos internos y tú eres órgano externo así que fuera te largas y el pipi se molesta así y se levanta así y así se pone y eso así pero así unas venazas era era físico culturista una mitrota así y dice ¿qué cosa dicen? que yo no valgo para nada yo valgo más que todos ustedes porque yo solito de una metidna sacada y una escupida hago pulmón de corazón esto es amor el aplauso para usted